Más cosas, habitantes de la colonia Prados de Venecia 2 de Soyapango cerraron por más de dos horas un tramo de la carretera de Oro a la altura de la ciudadela Don Bosco. El cierre que ocasionó un descomunal tráfico vehicular en los dos sentidos, según los manifestantes que quemaron llantas, la protesta se debe a que llevan más de dos meses sin recibir agua potable. La policía intentó persuadir a los protestantes para habilitar al menos un carril en ambos sentidos sin lograr su cometido. Al lugar llegó el gerente regional de Anda, quien se comprometió a resolver el problema del desabastecimiento del vitalíquido, pero pidió a la comunidad la ayuda para que las cuadrillas hagan el trabajo que constantemente son amenazados, sin detallar si era por parte de pandillas que operan en la zona.